¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Pisces. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellas personas que ya me ven semanalmente y también para aquellas personas que son nuevas en el canal. Y es recordarles que aunque el horóscopo es semanal, de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resona nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Entonces, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Aquí nos habla como que pudiera haber diabetes, pudiera haber problemas de la piel, ya sea lunares o alergias. Y también, si eres hombre, nos pudiera hablar de eyaculación precoz o precisamente de problemas de disfunción eréctil, habría que irse a checar. En la cuestión económica nos habla como si se hubiera disminuido un poco la cuestión económica, pero también me habla de un gasto que tú estás por hacer o que ya hiciste, que sabías que te iba a desequilibrar la economía y aún así decidiste hacerlo. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla como que te separaste o te habías separado de la familia y ahorita como que estás tratando de regresar a ese núcleo familiar. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que están tan enfocados en el futuro y en la cuestión monetaria que van a continuar solos. También esta carta nos habla exactamente lo mismo, ese enfoque monetario en el cual no estás ni siquiera pensando en una pareja. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una pareja, me habla como que están en una situación en la que no saben qué hacer. Si esa situación en la que no sabes qué hacer es porque no sabes si seguir o no con tu pareja, recuerda que en el momento en el que te estás cuestionando si seguir o no ahí es porque no es el lugar, ¿vale? Y que tú puedes tomar acción en el momento en el que quieras. En la conclusión de la tirada me habla como si sintieras que estás trabajando mucho pero ganando poco. También nos habla de algún sentimiento de traición que has estado teniendo con respecto a alguien y nos habla de esa prosperidad y abundancia que ya viene en camino para ti. Ahí sí solo es cuestión de paciencia y de esperar. Me gustaría introducirles estas nuevas cartitas que vamos a estar viendo al final de cada uno de los horóscopos. Estas cartitas en un video aparte les explico de dónde vienen, qué pasó, por qué están aquí. Y como ven, tienen de este lado como un consejito y de este lado como que nos explica esa frasecita o ese consejito que nos da. Y vamos a ver qué dice. Nothing happens without my having invited it. Nada pasa sin que yo lo haya provocado. Y dice When you understand the law of attraction, you are never surprised by what occurs in your experience. For you understand that through your own thought process, you have invited every bit of it in. Nothing can occur in your life experience without your invitation or it through your thought. Ok, dice, cuando entiendes la ley de la atracción nunca te sorprendes por las experiencias que ocurren porque entiendes que a través de tus pensamientos, del proceso de pensamientos has invitado a que cada una de esas cosas ocurra. Nada puede ocurrir en tu vida sin que tú lo hayas invitado a través de tu pensamiento. Esto yo se los digo siempre, se los hablo siempre en todos los videos, que nosotros empezamos a crear nuestra realidad a través de pensamientos y es de lo que nos habla esa carta. Que todo empieza creándose aquí en la cabeza a través de un pensamiento y luego se convierte en tu realidad en el futuro. Así es que lo que sea que estás viviendo en este momento tú lo creaste a partir de pensamientos. Pues bueno, espero que les gusten estas cartas que vamos a estar incluyendo al final de cada uno de los horóscopos. Que les haya gustado el horóscopo esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.